El poder es una forma de influir en las demás personas y en la gestión de organizaciones. Básicamente el poder puede lograrse a través del manejo, por ejemplo, de recursos estratégicos, se puede lograr a través del conocimiento especializado y siempre va a servir como una forma positiva de influir y de manejar las organizaciones y obviamente de hacer que otras personas también tengan actitudes positivas. Existe una derivación donde obviamente el poder puede tener un uso perverso en algunos casos, pero la idea desde el punto de vista de la profesión es que siempre haya un uso adecuado del poder. Ok, ¿qué entiendo con el poder? Bueno, para mí el poder es la capacidad de la autoridad, de controlar, de tomar control de una situación, de influenciar a las personas a hacer algo que quiero que ellos puedan hacer. Eso es para mí el poder. El poder, si estamos hablando del poder de una persona, es la capacidad que tiene, desde el punto de vista de influir en los demás, o la capacidad que tiene de hacer cosas. El poder en definitiva es una energía, es una capacidad. La capacidad de hacer, que en términos individuales se refiere a tener más posibilidades de concretar más resultados. En términos sociales, la capacidad de coerción sobre otras personas y que ellas realicen lo que yo quisiera que suceda. Gracias.